Hola, hola amiguitos, yo soy El Joni Pro y ella es mi hermanita, Belania. Este solo es un video para darles un saludito. Y también para que se suscriban a mi canal llamado El Joni Pro. Y también síganme en mi página de Facebook. Bueno amiguitos, hasta la próxima. ¡Chau!